Como cristiano, ¿qué hace? Muy bien. Lo mismo que hago con mis pacientes. No, la voy a contestar. Tengo nueve hijos. Ocho mujeres, bien mujeres. Luego se las presumo. Y un varón, bien varón. Con tres hijos. Entre todos suman 23 nietos. De sexo muy bien definido. Y desde hace 57 años, en mi práctica profesional cotidiana, atiendo gays. Hombres y mujeres que siguen teniendo próstata o matriz. Dependiendo, ¿no? De las cosas que ahí están en cada una de las células. Si yo tuviera un hijo gay, le diría, te amo con todo mi corazón. Pero estoy absolutamente en desacuerdo con que practiques tu orientación sexual. Pero, papá, ¿pero por qué? Te lo explico muy simplemente. A ver, y lo haré como preguntas. En la Tierra, en el mundo, se da lo que se llama grupos vulnerables. ¿Qué cosa es un grupo vulnerable? Un grupo que puede ser, ¿qué? Que puede ser muy lábil. Muy lábil. Muy lábil. Muy débil. En riesgos. En riesgos. En riesgos. Para X fenómenos. Claro. ¿Cuál es el grupo más vulnerable al suicidio? ¿Y en qué grado? Antismo. O sea, ¿cuántos se suicidan en comparación al siguiente grupo que suicida, se suicida? El grupo más vulnerable en el planeta expuesto al suicidio son los gays. Estamos hablando de 17 veces más suicidas en el mundo gay que en el mundo heterosexual. Yo entiendo bien lo que usted me está diciendo. No he terminado. Ah, perdón. Dígale pues. ¿Qué más le diría a mi hijo? Estoy absolutamente en desacuerdo con que practiques la homosexualidad, hijo, porque nunca vas a encontrar la fuente segura, permanente y fiel que se llama CTR. ¿Qué significa CTR? Pregunto al grupo. Ustedes no digan. ¿Qué es CTR? Bueno, lo explico con manzanitas. ¿Qué es H2O? Agua. ¿Y qué pasaría si una persona no bebe agua? ¿Cuánto tiempo puede durar viva? Máximo. Una semana. Y bye. ¿Puede durar un mes sin comer, pero una semana sin beber? Exactamente. Entonces, ¿qué le sucede al gay que no puede tomar agua? No me refiero a esta agua. Me refiero a la fórmula que alimenta el cerebro, que se llama CTR. C, caricias, T, tiempo, R, reconocimiento. Dime tú, amiga, tu nombre. Mariana. Mariana. ¿Cuánto valor... ¿Eh? María. María. ¿Cuánto valoras tú o cualquiera de ustedes la lealtad de tu pareja? ¿Cuánto la valoras? Muchísimo. Muchísimo. ¿Qué sienten con la sola incertidumbre de si su marido llegará o no oliendo a leña de otro hogar? ¿Qué sientes? La muerte. La incertidumbre. La angustia. La depresión. La tristeza. ¿Sí o no? ¿Estoy exagerando? No. ¿O es la realidad? Es la realidad. Bueno, ahí les va. ¿Por qué me opongo a que mi hijo practique el ser homosexual? Porque nunca va a conocer la lealtad sexual de ninguna pareja. ¿Por qué? El dato que da la ONU, y lo pueden comprobar aquí, a través de un organismo mundial que se llama la Organización Mundial de la Salud, ¿saben cuántas parejas sexuales tiene un gay al año? ¿Cincuenta y dos? Una por semana. ¿Cuántas? Bien, ¿quién tiene más? Muy puntual. Muy puntual. Cincuenta y dos parejas sexuales por año. Entonces, ¿por qué me opongo a que mi hijo sea gay? Porque nunca va a conocer la fidelidad de ninguna de sus parejas. Ok. Todo terminado. Por eso me pregunté si ya terminó, pues. No. Faltan muchas cosas. Son cincuenta y ocho misiles. Quiero llegar a la segunda parte de mi pregunta. Bueno. Siguiente razón por la que me opondría radicalmente a que mi hijo fuera un gay práctico, que practicara su homosexualidad. Porque el grupo más vulnerable para una enfermedad llamada VIH, que en español se dice SIDA, no se escribe SIDA, se escribe SIDA, con acento en la A, porque SIDA, es el grupo gay. Por cada heterosexual enfermo de SIDA, hay treinta y cuatro gays enfermos de SIDA. Estamos hablando de un tres mil cuatrocientos por ciento más vulnerable un gay que un heterosexual a la enfermedad del tercer milenio. Suicidio, depresión, falta de fidelidad, aislamiento, tristeza, y finalmente, en el siglo XXI, hay una enfermedad que se llama así, la enfermedad del siglo XXI. ¿Cuál es? La depresión. ¿Quién es el grupo que más depresión sufre en el planeta? Los gays. No existe un gay que no tenga depresión. Entonces, mi hijito, como yo no quiero que sufras depresión, no quiero que seas gay. Así que, componte, porrita. Es que no importa que quiera, yo no quiero. No se importa. En mi casa, no tiene cabida. Mientras él no, entonces está usted diciendo que no debemos aceptarlo. No debemos aceptarlo. Ok, nosotros en nuestro grupo, en el grupo... Espérame, no debemos aceptar su conducta. Exacto. Porque siempre ha habido, yo creo. No debemos aceptar la conducta. La conducta. Pero tú puedes amar a la persona. Igual que dice Cristo, ama al pecador y odia al pecado. Nuestro Papa Francisco, así es. que fue cuando se armó una gran controversia que decían, ya acepta a los matrimonios gay. Nunca dijo él eso. Nunca lo dijo. Nunca dijo él eso. Así es. La pregunta era... Hombre y mujer nos creó y por si quedaran dudas, lo acaba de decir. Porque es un principio no negociable. Entonces, no se acepta la conducta. Y si para eso tienes que restringir ciertas cosas, por ejemplo, vamos a suponer que un día tu hijo te dice, oye, mami, tiene 18 años, oye, mami, te quiero presentar a mi novia. Ay, mijito, ya tienes novia. Qué bueno. Preséntala. Pásale, Ricardo. Ay, güey. ¿Qué haces? ¿Sabes qué? A tu novia aquí no la quiero. Porque estás volviéndote cómplice de un crimen nefando. ¿Y qué significa nefando? Dime qué significa nefando. Que no tiene perdón. El que no tiene perdón es el que no quiere ser perdonado. Porque es pecado contra el Espíritu Santo. Entonces, un gay que no quiere regenerar su conducta peca contra el Espíritu Santo y no puede ser perdonado. Entonces, usted como psicólogo piensa que una persona que tiene tendencia es gay... Échamela y te la cambio. ¿Sí? Lo único que hago es reacondicionar su sexualidad mental a su sexualidad bioquímica, genética, antropocéntrica, antropomórfica, de todos los aspectos profundos del organismo, se puede hacer. Algunos se hacen en unas cuantas horas y otros llevan décadas. Pero finalmente, habiendo una conciencia moral, ética, de la persona, lo que más quiere es salvar su alma. Y si quiere salvar su alma, el primero que va a estar en desacuerdo de su conducta gay, es él. Entonces, nosotros, yo me pregunto y me preocupa. Yo, mi familia, gracias a ellos, mis hijos no tienen tendencias gay, pero sí tengo sobrinos que las tienen y también vemos en nuestro movimiento hemos estado en contacto con personas gay. ¿Cómo debemos, es cierto, los vamos a amar y los seguimos amando cristianamente? Con caridad, con cortesía, con buenos modales, nunca con desprecio. Nunca los despreciamos, los aceptamos, aunque no aceptamos su conducta. Su forma de vida, su conducta. Pero, hemos visto, al menos yo he observado, que no estamos nosotros preparados, no estamos realmente no estamos preparados. No es